Elige tu camarón. Hombre, Paco... Tú tienes un don de Dios. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Enamorado la vida, cabeza duela. Enamorado la vida, cabeza duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela. Y volando, volando, volando hoy. Volando, volando, volando. Volando, volando hoy. Volando, volando.